En la buena para la familia, para los amigos, para toda la comunidad, dale Lo veo en mis pasos y en cada mirada, en el cambio concreto, en esa palmada Somos más ruedas sobre el pavimento, cambios que quedan que son de cemento Lo veo en los barrios y en todas sus calles, veo la esperanza en cada detalle En una vereda colmada de gente, en una autopista, haciendo de puente Somos la tierra en la que vivimos, somos la llama que hay que esperar Somos el cambio que une camino, tenemos la fuerza para continuar No la viste venir, y llegó, no la viste venir Veo que somos equipo y trabajo, veo que somos empuje incansable Somos mañanas llenas de energía, somos el lápiz, la pala, la vía Veo las grúas puestas en acción, ladrillos que dejan de ser una ilusión Un corazón gigante, somos ese latido constante Somos la tierra en la que vivimos, somos la llama que hay que esperar Ya sé que fue, pero el cambio que va, somos el cambio que une camino Para cambiar, conectar con el de al lado, tenemos la fuerza para continuar El hermano de la hermana que va, somos la tierra en la que vivimos Somos la guerra en la que vivimos, somos la llama que hay que cuidar Somos el cambio que une camino, tenemos la fuerza para continuar Somos la tierra en la que vivimos, somos la llama que hay que cuidar Somos el cambio que une camino, viviendo sirviendo para esta nación Somos la tierra en la que vivimos ¡Audición a la vuelta! ¡Y después se da vuelta! ¡Se viene a la vuelta! ¡Y después se da vuelta! ¡Audición a la vuelta!